El famoso tren, el Talgo, ese Talgo, del que se iban a hablar, se managloriaban muchísimo hace un tiempo y que ahora resulta que deja de funcionar. Va a dejar de funcionar y va a dejar de pasar, justamente 10 días después de las elecciones municipales. Es curioso esto. Bien, tenemos aquí una nota donde el Comité de Empresa de ADIF y la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de Jaén dice que están dispuestos a dar la batalla para que el Talgo Granada-Madrid no se sume al listado de circulaciones ferroviarias que han sido suprimidas en la provincia. Y llaman a la movilización social que pelee por este medio de transporte. Bien, yo solamente tengo que decir que en este sentido van a mantener reuniones con los representantes políticos. Con algunos vamos a tener reuniones con ellos, por supuesto, pero ¿saben cuál es nuestra actitud? Si es que la diferencia entre unos políticos y los otros es la actitud. Engaño, y hay una palabra que se llama verdad o mentira, engaño o realidad o engaño, esa es la diferencia. Todavía no se han dado cuenta la ciudadanía de cómo lo engañan determinadas firmas políticas. Diez días después de las elecciones municipales. Al carajo el tren. ¿Se acuerdan cómo alardeaba el candidato en estas municipales del PSOE? Daniel Campos dice, Daniel Campos valora el compromiso cumplido con la puesta en marcha del talgo Granada-Madrid con parada en Linares-Baeza. Con una llamadita solamente, al ministro dijo, va a parar en Linares. Tenía que parar porque además tenía que cambiar de conducto y más que lo que es una parada, ¿no? Y alardean de una manera tan hipócrita y con tanto cinismo que es que lo que ves ahora y dices, pero bueno, ¿cómo pueden dar lugar? Pero ¿cómo nos podemos tragar estas cosas? Si es que esto es penoso, es un fraude, es un fraude electoral, es un fraude político, es descaro, es un engaño total. Es que hay pocas palabras para calificar esto bien calificado y para que no le suenen groseras. Algunos, que es que encima son susceptibles. Y si se acuerdan ustedes, el presidente de la diputación diciendo también, ambos, dicen que iban a convertir en una autopista ferroviaria. Esto, con el ramal. Aquí, escrito por dos. Daniel Campos y Francisco Reyes. Si vemos el programa del Partido Socialista, aquí lo tienen. Vamos a convertir el ramal ferroviario y toda esa comunicación en una autopista ferroviaria. Esto es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Yo, como todavía soy alcalde de Funciones, y aun cuando no lo sea, como seré concejal de este ayuntamiento, seguiré denunciando estos engaños. Porque aquí no pueden tapar la verdad, como han hecho en el juzgado, con ayuda de esos largos tentáculos del poder, ¿no? Y de un puñado de cobardes embusteros vendidos y sin trabajo, claro. Aquí no pueden taparlo porque es público. Esto lo hemos escuchado todos. Lo tienen ustedes, lo han difundido los medios de comunicación. Está en las agencias, las mayores agencias de comunicación, en todos los medios provinciales, locales, digitales y en papel. ¿Cómo pueden engañar a la gente de esta manera? ¿A qué van a someter y en qué van a convertir el municipio de Linares a este paso? Aquí todo el mundo pone su indumentaria, su parapeto electoral, se llegan, se dicen estas barbaridades de una autopista ferroviaria y lo primero que hacen es suprimir un tren, un talgo, el que nos conecta con Granada, de lo que nos puede traer de la zona de Almería. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Todavía dicen, vamos a negociar. No, es que vamos, ahora van a ver, ahora empezarán el tira y afloja. No, es que si la Junta de Andalucía pone dinero porque es que tal. ¿Y en medio quiénes? Los que se quedan en la ruina, están arruinando una ciudad, están arruinando toda esta, bueno, al final toda una comarca. Y los síntomas y los indicadores están ahí, los síntomas ya son manifiestos en todos los municipios que nos rodean, no solamente nosotros. que eso demanden muchos consuelos de tontos, pero es que ya es que hay que mencionarlos, que nos ocurre a todo el mundo. Es que no se puede engañar a la gente así, es que no les da vergüenza. No la tendrán, no la tendrán, se tratará de que esto tiene que ser así o no. De cualquier forma, los que tenemos un compromiso firme con la verdad y con la realidad y mantenemos la defensa de nuestro municipio y de nuestra gerencia, de nuestro entorno, fundamentalmente sin aspiraciones políticas de otra índole, sin esclavitud ni sumisión a ninguna otra sigla, o no ven ustedes todavía porque no tenemos nada claro. Porque hasta que no se decida en no sé qué sitio y se produzca el reparto, pues va a dar igual lo que se vote. Por eso algunos creamos una organización política local, independiente, que no tuviera que consultarle a nadie, porque al final puede ocurrir cualquier cosa y lo más seguro es que una gran parte de la población ni siquiera sea de su deseo ideológico, pues porque se agrupa de una manera o de otra. Yo no tengo por qué decirle a nadie nada, pero a ver si nos vamos enterando y espabilando la sociedad de lo que nos interesa y que no nos conduzcan como ovejitas marcando determinadas siglas y determinadas sensibilidades para luego estos manejos y estas manipulaciones que nos dejan así como un poco descuajados a la sociedad. En esa permanente incertidumbre y además con unos resultados que luego son de extrañar, porque al final es una coaliga que va en virtud de lo que le interesa a uno y a otro en otros lugares muy remotos de donde tenemos nuestra realidad, nuestros problemas, nuestras familias y donde tenemos que dar nosotros el dos de pecho, que es que todos esos no nos van a hacer nada, que vuelvo a decirlo, y ahora cuando vengan los presupuestos veréis, los de Madrid nos quitan otro tres más, que es que ya no, jude. Y los de Sevilla, ahora cuando veáis los presupuestos vais a ver, si podemos estar esperanzados. Y a veces entendemos un poco cuando decimos, no yo solo, lo dice más gente en la ciudad, nosotros somos los que tenemos que gestionar esto y nosotros somos los agentes transformadores de nuestra propia sociedad y estamos capacitados para hacerlo, no tenemos que ponernos en manos de nadie aquí para recibir dadivas ni recibir y escribir cartas a los reyes magos para luego a los diez días, nada más pasadas las elecciones, vamos. Esto a la población, como estos no se enteran y se les olvida pronto. Joder, cuánto trabajamos la memoria de hace ochenta años y la memoria de ayer. La retro, hay que ver cómo la alimentamos. La anterógrada, no. La memoria es retrógrada, sí. La anterógrada, no. Y esto se llama Alzheimer social. Nos acordamos de cuando éramos chicos, de las penalidades que pasamos hace décadas, las rememoramos y de lo que cenamos anoche, no nos acordamos hoy. La anterógrada. Pues que hace diez días, fíjate, están todavía con… Todo el problema de todo esto es sacar a Franco de la Valle de los Caídos. Y hace diez días prometían una autopista ferroviaria, de eso ya no se acuerda nadie. Y de Franco, ese es el tema, ¿no? Eso es lo que nos ocupa. Muy bien. Seguiremos desde donde estemos. Vamos a seguir diciendo, pues, estas cosas que a uno no le agradarán, pero se dicen con toda la fe de la verdad. Y con todo el espíritu de crítica, de autocrítica y de lo que haga falta. Sobre todo cuando se puede demostrar claramente. En otros ámbitos, entornos jurídicos, personalmente hablo ya, me ha resultado más difícil porque han tapado, han conseguido tapar la verdad, como digo. Pero aquí, y digo con ayuda, ¿eh? Han tapado la verdad con ayuda a esta gente. Y esto, pues, es algo que es que clama al cielo. Pues claro que estaremos con la plataforma de defensa del ferrocarril. Pero ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Os vamos a poner allí otra vez con una pancarta? Pero si van a ir los mismos, si van a ir estos. Si es que luego van este, que es el que se jactaba de que lo había solucionado, y es el cómplice de que los quiten. Los suyos, además. Y luego van y se ponen allí con todo el descaro, detrás de la pancarta, para que lo pegan bien, además. Salir bien, que salgan de la foto. Como te descuiden, te pegan un codazo que te relegan para atrás. Él y otros y otras. Que probablemente hayan salido, no sé yo, no le sigo la pista a nadie, pero hayan salido diciendo públicamente, oye, es que hay que ver esto del tren, que esto no, tap, tap, cuando interesa. Ahora, están gobernando los otros allí. Quitan un tren y son los otros los que dicen estas cosas. No, hombre, no. No, mujer, no. Esto hay que decirlo siempre. Siempre. Porque es el tren que nos quitan a nosotros. Que a este paso, ya nos van a arruinar del todo. Porque ni gestionan, ni nos dejan gestionar. Y yo voy a seguir predicando, aunque sea solo en el desierto. Bueno, afortunadamente hay un sector de población que considero voto cualitativo, muy concreto. Vota una cosa, no lo considero ni mejor ni peor que los demás. No culparo a nadie yo. Pero sí saben lo que están votando y quieren votar. Los demás, pues ahora les saldrá o no les saldrá en virtud de si el bloque se hace de derecha o el bloque se hace de izquierda. Picando en centro, claro está. Y eso es lo que resultará. Y a buenos entendedores, yo creo que con pocas palabras basta. Pero lo que basta ya es de dañar más este municipio. Lo que basta ya es de más falsas promesas. Y voy a seguir diciendo lo mismo que no han conseguido atemorizarme a mí a estos del PSOE. Que sigo diciendo exactamente igual que cuando dije soy una sinvergüenza embustero e inútile porque nos habéis engañado con el plan de Linares Futuro, con el Puerto Seco, nos habéis engañado con el CISPY, nos habéis engañado con Santana. Con todo. Y con proyectos no de ley, con PNL, aprobadas por todas las fuerzas políticas en los parlamentos. ¿Para qué sirven los parlamentos? No les da vergüenza todo eso también. ¿Para qué sirven? En fin, de cualquier forma no pasa nada. Ahí siguen, ahí siguen parapetados, amparados. Curiosamente en este caso el PSOE ha sacado los perros resultados de su vida. Tendría que hacer a alguien algo, ¿no? O ahora como quedan puestos, hay cosas, todavía surge para no callamos bocas. Seguirán callando bocas unos y otros. Porque a los judas parece que no les han pagado ninguna moneda. ¿Y ahora cómo seguirá la cuestión esto? En fin, eso ya es una historia en la que no pienso entrar mucho más. Pero que lo cierto, lo que sí me sigue y voy a seguir entrando es en esas dañinas bocadas, esos dañinos bocados que le están pegando a nuestros linares determinadas siglas, determinadas o con la conjunción de todas ellas o con el silencio de muchas o con la complicidad de uno y de otro o la pasividad. Eso no se puede permitir.